Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Víctor García no descarta volver con su ex novia Geraldine Bazán. El cantante y la actriz sostuvieron un romance en el 2003, cuando participaron en una telenovela que se llamó Dos tipos de cuidado en la ciudad, y ahora trabajan juntos en Por amar sin ley. Aunque Víctor García dice que no regresaría con Geraldine Bazán, con quien sostuvo una relación amorosa hace 15 años, si reconoció la belleza de la actriz y, confesó, que entre ellos aún existe una relación de amistad. En exclusiva para Univision Entretenimiento el cantante comentó, como sucede con las grandes amistades, cuando se reencuentran hay mucho cariño, eso pasa entre Geraldine y yo, respeto por lo que está pasando, pero el tiempo lo dirá, ella sabe que cuenta conmigo. Está padre que hagan especulaciones, pero no creo que se dé, aunque eso si lo confieso, se puso más hermosa que nunca, bueno todas mis compañeras están hermosas, dijo en tonos de broma, entonces ahorita te digo que no, pero todo puede suceder. Expresó. Los dos artistas se reencontraron en la telenovela por amar sin ley, y aunque no comparten muchas escenas juntos, el intérprete está agradecido por tener un proyecto más junto a ella. García, quien participó en el reality show mexicano de la academia en 2002, aseguró que está abierto al amor y con ganas de encontrar a su media naranja. Siguiendo buscando mujer, quiero enamorarme, me hace falta, pero sé que ahorita es tiempo de la novela, si llega que bien. Llevo 15 años de carrera y apenas siento que está iniciando mi carrera, agradezco la oportunidad que me dieron en este proyecto y sé que vendrán más oportunidades. Finalizó. Cabe mencionar que por amar sin ley, es una producción de José Alberto Castro donde Ana Brenda, David Cepeda y Julián Gil son los protagonistas de este melodrama que se desarrollará en un bufete de abogados. Suscríbete para más vídeos.